Damián Parrino, chavales, ha sacado nueva versión de las Tore, por excelencia, PKGI de PlayStation 3. Esto realmente para muchos estaríamos hablando de la mejor aplicación que tiene PlayStation 3, ¿no? Ya que, joder, te permite instalar, descargar, o sea, juegos de PSN, de PlayStation, sin tener que pasar por caja directamente desde la consola. O sea, sin ningún PC, sin ningún USB, ni nada, o sea, algo... ¡Ahora sí viene lo chido! Brutal, así que cada uno utilizará esto bajo su propio criterio, ¿no? Ya que esto es pura y dura piratería, entre comillas. Esto sería fantástico si Sony decide ya finiquitar el soporte de PlayStation 3, cerrar las Tore, que los links se quedarán por ahí, y se podría, de vuelta, acceder al contenido digital, pues, de una forma, ya que no se puede comprar, entre comillas, digásemos, desde la Store. Pero, en fin, aquí tenéis el post que ha publicado, que después de casi dos millones de descargas que tiene esta aplicación, o sea, ahí está clarísimo, todo el mundo la usa para instalar juegos gratis, y no tienes que pasar por caja. Aquí tenéis el repositorio oficial de esta fantástica Store, y os voy a enseñar cómo instalarlo, cómo configurarlo todo de putísima madre, porque así lo vais a tener lo más actualizado que nadie, ¿vale? De una forma espectacular. Aquí tenéis, como digo, el GitHub oficial del desarrollador, ¿vale? Y tenéis toda la información, las características, esta nueva versión, básicamente, se ha mejorado, pues, alguna cosilla, se ha incrementado la memoria en la base de datos, se ha fixeado el progress bar que no cargaba, pues, correctamente, o algo así. Aquí tenéis toda la información de cómo configurar el múltiple database, que, bueno, es lo mejor, y de aquí vamos a poder siempre nosotros añadir lo más top que esté llena, por completo, ¿vale? Así que, bueno, la podéis descargar directamente yendo aquí a releases, y clicando en la última versión, obviamente que hace una horita, pues, vamos a descargarla, la ubicaremos en nuestro escritorio, y, muy importante, antes de proseguir, gente como el filado de Instant Gaming, pasaros por aquí si tenéis que comprar algún videojuego, una clave de Steam, aquí lo vais a poder hacer siempre lo más barato posible, y si queréis reservar los mejores juegos que salen, pero ya, en cuatro días sale este, en 18 sale este, a muy buen precio, ¿vale? Sobre todo suscripciones de Xbox, de Nintendo, Game Pass, Nintendo Switch Online, claves de juegos y saldo de PlayStation, siempre, siempre cojones al mejor precio. Además, me estarás apoyando a mí sin darte cuenta, chaval, o sea, matas dos pájaros de un tiro, compras barato y me apoyas a mí, tío. Aquí tenéis el... el PKG que hemos descargado, os voy a enseñar primeramente mi consola, que la tengo obviamente encendida, es una consola que hay que decir que tiene que estar modificada sí o sí, cualquier consola PlayStation 3 a día de hoy se puede modificar en la última versión 4.89, tanto una FAT, como una Slim, como una Super Slim, simplemente unas que se puede, pues le metes Custom Fairware, y a las que no, pues Gen, que es un exploit que funciona en todos los modelos y todas las versiones. FAT, gorda, medio gorda, ¿ok? Y nada, aquí tenéis obviamente el webaco, necesitáis tener... Recomiendo que tengáis Webman Mod, ya que así podéis instalar cosas sin tener que pinchar un USB, ya que desde mi punto de vista, para instalar un PKG que pesa 2 megas, es triste tener que pinchar un pendrive en el ordenador, pincharlo en la consola... Nada, dejamos de hostias. Si me quito yo de aquí y aprieto el Start y Select al mismo tiempo, aparecerá la IP de mi consola, ahí estáis viendo, acaba en 42. Si no sabéis hacer esto, pues simplemente vais a ajustes del sistema, información del sistema y también vais a poder ver la IP, ¿ok? Una vez que ocupamos la IP, pues a través de filecilla, por ejemplo, que es muy intuitivo, colocáis aquí la IP, la vuestra, no la mía, conectáis, aceptáis, os vais a Def HD 0, os vais a Packages y lo metéis aquí. ¿Veis que yo ya lo tengo? Voy a reemplazarlo, pues, ¡pam! La pegáis aquí dentro. Y obviamente necesitamos, pues, instalarla en esta consola para que se genere una carpeta. Así que vamos a instalar archivos, instalar y desde el sistema. ¿Vale? Es una aplicación, tíos, que es brutal, o sea, es una puta locura. Una vez instalada, la encontraréis en la columna de red, ¿vale? Abajo del todo, como veis, el logo ha cambiado. Ahora es una flecha para abajo que te permite descargar todo. Vamos a arrancarla para que genere ya la ruta, ¿vale? Y veréis que pone algo en rojo, que no funciona y no hay manera de tocar un botón. ¿Veis? Como veis, no funciona, ¿vale? Así que, bueno, vamos a salir de aquí. Easy. Salimos. Y mientras esto sale, haremos otra vez una conexión. ¿Vale? Con nuestra consola. Vamos a DefachD0. Vamos a Game. Y aquí veréis uno que dice NP00PKGI3. Entráis aquí dentro y entramos dentro de USRDIR. ¿Ok? Ahora viene el truco. Nos iríamos a la página NOPAYSTATION.COM Que si buscamos por aquí, vais a ver, por ejemplo, Play 3, juegos, games. Como veis, actualizados de casi final de diciembre. Si ponemos DLCs, incluso hay alguno del 2023. O sea, súper, mega actualizado. Así que nos vamos a la página principal y en TSV Files descargaremos aquí en Play 3 estos cinco. Bueno, si no queréis demos, no hace falta que descarguéis el de demos. Si no queréis avatares, no hace falta que descarguéis el de avatares. Si queréis temas, bajáis el de temas. Yo descargaré los cinco para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Descargo los cinco, chavales. Los ubicamos. ¿Vale? Aquí hay que renombrarlos. Por ejemplo, aquí en demos tenemos que poner... Mira, tenemos que poner... P, K, G, I, barra baja, demos. Y que acabe en TXT. ¿Vale? Así. Y hacemos lo mismo con los otros. ¿Vale? En avatares. Ponemos P, K, G, I, barra baja, avatares. En minúsculas. Punto TXT. ¿Vale? Con los temas. Hacemos lo mismo, tío. P, K, G, I, barra baja, temes, punto TXT. ¿Ok? Easy, ¿verdad? Con los DLCs, chavales, lo mismo. P, K, G, I, barra baja, dlcs, punto TXT. Pam. Intro. Y el resto lo mismo. Que es ya P, K, G, I, barra baja, games, punto TXT. Pasca. Ahora tenemos los cinco ya. Si solamente queréis ser en los juegos, ponéis el de juegos solamente. Y cogemos todos estos archivitos. Mira, yo lo enseño así para que entendáis bien cómo se hace. Luego vendrá el que no quiere que hagas nada y te deja el paquetito todo preparado y no tienes ni puta idea de lo que te ha metido. O si lo tiene actualizado. Y así es la forma que siempre vas a poder actualizarlo tú. Ya que no PlayStation, la base de datos, se suele actualizar cada semana o algo así. Y tú puedes cogerte tus archivitos. O sea, no han metido algún juego nuevo o algún DLC o algún juego asiático que te guste. Pues así lo metemos todo aquí. Y es la forma de que tengas la story definitiva, tío. O sea, brutal. Una vez haya pasado todo, cerramos, nos vamos a la consola y volvemos a ejecutar esta puñetera aplicación. Y vais a ver que ella solita ya muestra cosa en pantalla, chavales. O sea, brutal, tío. Y además puedes configurar y crear tus bases de datos de emuladores, de aplicaciones, de actualizaciones. O sea, un montón de cosas. Fijaros, chavales. Todo lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, tío. Un montón de contenido. Casi 18.000. ¿Vale? O sea, y si le damos a... Me voy a quitar de ahí para que lo veáis. Le damos al triángulo. ¿Vale? Le damos a contenido. Todos, por ejemplo, mirad. En juegos. Tenemos casi 5.500. O sea, tenemos 5.515 juegos de PSN. Lo podéis, obviamente, seleccionar por región también, si queréis, aquí abajo. Desmarcáis Asia, desmarcáis Japón y desmarcáis EU. Y tenéis 2.040 juegos, tío, europeos, digitales, tío. ¿Vale? Desmarcamos, por ejemplo, queremos Asia. Pues toma, juegos de Asia, chavales. 200. ¿Queréis de Japón? Pues toma, tío. 1.130 juegos japoneses, tío. Para que se te pongan los ojos chinacos. Estados Unidos. Zasca, tío. 1.130 juegos de Estados Unidos. Ponemos todo. Pues toma, todo, tío. Podemos cambiar aquí. Contenido. DLCs, fijaros. 11.000. Fijaros la cantidad de DLCs que hay, tío. Se te va la puñetera olla. Temas también. Casi 900 temas, tío. Avatares. Mira, avatares no hemos puesto, se ve. O lo hemos escrito mal el nombre del texto. Demos también. ¿Veis? Avatares si no aparece porque hemos escrito mal el archivito. ¿Ok? Pero, en fin. Que lo entendáis. Voy a ponerme por aquí para que me veáis mi careto. Y aquí, en opciones, descarga directa, lo podéis poner también en segundo plano. Cosa que a veces no recomiendo. O sea, eso significa que cuando le deis para descargar, pues podréis hacer otras cosas mientras se descarga. Si esto está aquí, en descarga directa, pues tendréis que esperar viendo la barrita de progreso hasta que se descargue. ¿Ok? La música la podéis quitar. Que molesta. Yo, obviamente, estará silenciado. Pero hay música. La podéis quitar. ¡Cojones! Y nada, ¿qué más hay por aquí que no os he enseñado? A ver. Bueno, ordenarlo por título, por región, por nombre, por tamaño, incluso buscador. Por si quieres buscar un juego personalizado, pues vienes aquí, lo escribes y ¡zasca, tío! En toda la boca. ¿Vale? Y ya podéis descargar. Obviamente, gente, no voy a clicar en ninguno porque estaría infringiendo las normas. ¿Vale? Pero aquí, como os digo, aquí cogéis un juego, tío. Como veis, incluso una bolita os aparece cuando el juego ya está instalado. Se os marca ahí con una bolita. ¿Vale? Y si le dais al cuadrado, podéis ver la información del juego de PSN y darle al cuadrado por si hay una actualización, pues que la busque. ¿Vale? Por ejemplo, una demo, tío. Le darás cargas a la demo y esto te descarga el rap también. O sea, cuando tú le das para descargar el juego, se te descarga la licencia y todo. O sea, ya funciona luego como un cañón. No tienes que hacer nada, tío. Esta story lo que me mola es que dejó el tema de las licencias por separado obsoletas, tío. Así que es fantástico. Así que ya sabéis, fijaros todos los juegos que hay. Toda la mierda que hay aquí para descargar. Espero que os seáis felices. Espero que comáis perdices. No paséis por caja. Los que quieran apoyar a Sony y PlayStation, obviamente que compren esos videojuegos originales desde la historia oficial. Yo personalmente lo hago muchas veces. Incluso he comprado juegos de PlayStation 1 aquí recientemente. No aquí, desde la historia oficial, ¿vale? Pasando por caja. Ya que a mí me gusta tener juegos originales, tío. Pero para la gente que busca esto... O sea, aquí lo tienes todo, tío. Todo aquí. Así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario, se agradece muchísimo. Un like también súper mega grande. También lo podéis dejar si os gustó este video. La información para apoyar el canal, que es totalmente gratis, capitanes. Y sobre todo suscribiros si queréis estar pendientes de futuros videos que os puedan interesar. Cualquier cosa, tío. Aquí estamos. Así que nada, campeones. Os veo en el siguiente video.